Bienvenidos a otro vídeo, seguimos con las modificaciones para el garaje del canal y hoy estoy en Puzol, en un pueblecito de la provincia de Valencia ¿Por qué me he venido hasta aquí para ver otra japonesa para el canal? Comentamos hoy la moto de Javi Ramone Javi Ramone Javi Ramone ¿Qué modelo de moto es y año? Es una Yamaha UXVS Drag Star de 1100 del 2003 1100 del 2003, vamos a ver cómo era esta moto antes Bueno, la moto que hemos visto es súper original, de original has pasado a esto, ya que tú eres un chico rebelde Muy rebelde Muy rebelde ¿Tienes algún estilo, bober o algo que querías hacer o simplemente has ido haciendo conformes? No, ningún estilo, lo único que quería, siempre he tenido claro que quería los guardabarros bastante pegaditos a la rueda Y como en forma de... ¿Más a ver, más luminosa? Sí ¿Pero a ti original no te gusta esta moto? Sí que me gusta A mí esta moto original siempre me ha gustado, la verdad, desde que en otro vídeo tengo otro vídeo en el canal, que os dejo la tarjetita por aquí Que hay otra de la Drag Star, que también está original, el cambio de original al cambio que le hizo el chico Yo siempre he pensado que la Yamaha es una moto original bonita Sí, a mí me gusta original, pero yo creo que estas motos tienen que tener, tanto como una imagen de espíritu de ideas, tiene que ser rebelde Entonces tiene que... ¿Que se parezca al dueño? Sí Más o menos, ¿no? Y tiene que ser, pues no sé, como muy... ¿Macarra? Macarra, macarra, va bien, sí Bueno, entonces, ¿esto qué, lo has hecho tú? ¿Has hecho un taller o...? Sí, no, esto lo hemos hecho un amigo y yo, bueno, un par de amigos y yo en mi casa Pues, bueno, esto le cortamos el chasis por aquí O sea, la parte de atrás hemos visto que fuera todo Sí, fuera completamente, dejamos esto para poder, si en un momento de edad podemos ver a montarla, se atornilla aquí y va a la moto original Sí Le pusimos dos guardabarros, tanto el trasero como el delantero, los compramos y los cortamos a medida Pero, ¿esto son artesanal o...? Sí, artesanal, todo hecho artesanal, compramos uno grande y cortamos, de hecho, lo que sobró de este acabó en otra moto Bueno, realmente artesanal, no, sería comprado y acoplado, porque artesanal es como que un tío te ha hecho un hierro... No, bueno, bueno, sí, comprado, cortado, porque era mucho más largo Claro, faldón Pero de aquí han salido dos guardabarros Pues ya ves O sea, y sí, bueno, es comprado, luego lo pintamos nosotros, pusimos las dos pestañitas aquí, esto también para ir cogiendo chasis se lo hicimos nosotros ¿El depósito es el original? Depósito es el original, sí, bueno, pintado, esto, yo he pintado brillo, es mate, me gusta el mate, igual que me gustan las calaveras Así como desgastado, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, me gusta más el mate, es más como más de la calle Más desgastado, ¿no? Más desgastado, más de la calle ¿El asiento te ha sido un kit? Sí, el asiento es un asiento de muelles Y veo que es una chapa medida Y una chapa que hicimos nosotros aprovechando, bueno, parte de lo que llevaba ya la moto, le hicimos una chapa donde sostener el asiento O sea, tú, las dos plazas, a ti, eso te da igual No, no, estas motos, las motos son de uno, eso es así, el que quiera subir a alguien que... ¿Las motos son de uno? Sí, las motos de uno, siempre Yo también lo pienso, ¿eh? Sí, sí, sí El filtro, también has puesto un filtro Sí, le puse un filtro de aire, este es el segundo que le he puesto, ya que, bueno, ya sabéis Los escapes parecen muy nuevos, ¿eh? Sí, los escapes, igual que estos, es todo nuevo porque ya sabéis que a las motos no nos ven O sea, la gente ve o no ve, hay un stop, no para Pues a mí me pasó y tuve que caer, bueno, lo suerte que tuve es que pues me cromaron todos los escapes nuevos El filtro también me lo pagaron nuevo ¿Has querido decir que has tenido un golpe? Sí, tuve una caída y entonces pues claro, como era culpa del otro, o sea, todo un stop Sí Pues justamente caí hacia el lado derecho, me tuvieron que enviar todos los... Los mandos avanzados Los mandos avanzados, esto me lo tuvieron que volver a cromar ¿Las colas? O sea, se destrozaron y te las han arreglado Sí, me las han arreglado Hay que ver, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, ni con alarmas, ni con sirenas Nada, 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 es como si no existes Madre mía Sí, sí, imagínate los ciclistas Bueno, y aquí por delante vemos que hay también cambio por aquí delante, el manillar por ejemplo Sí, sí, el manillar también lo cambié, este es un manillar de T que me gusta mucho, bueno, recto Sí, 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 que lleva las torretas incluidas Las torretas incluidas, todo en uno Y bueno, no sé... El faro es original, ¿verdad, Javi? Sí, el faro es original Los intermitentes, pues no son originales Nunca he visto los intermitentes de estos, ¿eh? O sea, hay como gomita aquí delante Sí, los más baratos que habían ¿Detrás qué tienes? ¿Multifunción? Que veo que no tienes luz trasera Sí, luz trasera, freno y intermitente ¿Tienes una rueda de como... este tamaño qué es? Este tamaño es de 200, la moto viene con unas 170 Sí De hecho nos costó, bueno, lo único que somos capaces de dejarla sin que roce somos nosotros Cuando llevas algún taller... Tú y tu amigo, ¿no? Sí, yo y mi amigo La llevas a un taller, es imposible que la hagan Parece un perfil más bajo para que no te toque el... te toque, vamos Sí, es una Avon Cobra, que son unas ruedas bastante blandas y se cogen muy bien, pues tú un barro que quieras De hecho, bueno, en este no se verá mucho, pero en los anteriores que llevaba, esto lo llevaba conmigo porque tumbaba más que una moto de carretera O sea, que tú corres, ¿no, Javi? Yo tumbo ¿Tú como una moto R? Yo sí Una moto R de estas De hecho, tengo una anécdota, un día mi amigo y yo, que tiene una intruder, no nos ganaban dos R's O sea, los picasteis Se picaron ellos, ¿no? Nosotros íbamos delante ¿Los picasteis? Se picaron ellos Sí, nosotros íbamos delante ¿Esto de Two Skulls qué es? Esto de Two Skulls es que yo no soy motero, yo realmente soy un rock and roller Y es una de las bandas Rock and roller, es un rock and roller Que no, rockero Nos da igual, rock and roller no lo mismo que rockero ¿Diferencias? ¿Los lo aclaras a todos? Sí, rockero es aburrido, rock and roller es divertido Y a mí me gusta divertirme Pues sí, una de las bandas en las que toco, toco tres o cuatro bandas ¿No tienes bastante con una banda? No, tengo también un bar, cuando me aburro, tengo el bar Bueno, eres el propietario de Durango, que lo tenemos aquí detrás Y cantante del grupo Two Skulls ¿Vale? Que ha sacado tema, por cierto, que os dejaré en la caja de descripción su temita Y si hais un vistazo a su página, bueno, su canal de YouTube y sus redes sociales Eso es Bueno, ¿y los viajes qué? Pues mira, el último que me hice fue el último del 2020, el verano, me cogí Porque bueno, aquí aparte de que es la continuación del chasis, del original También pues me he hecho un portamaletas Claro Y bueno, pues me fui con ella y ya me he cruzado a España Me fui de aquí a Toledo, Toledo-Cáceres, Cáceres-La Coruña Es cómoda, ¿no? Por lo visto Ya sabes que una moto, pues, 100 kilómetros hay que parar ¿Tú estás de acuerdo que las motos originales son más cómodas? Son más cómodas, sí Eso no lo vamos a negar nunca, nunca lo vamos a negar Pero Pero, como decía aquella, la de la canción, antes muerta Muerta que sencilla, ¿no? A ver, es que hay gente que me pregunta A ver, pero si te haces una modificación, no sé si vale la pena hacer el cambio Pero para un viaje que das, o dos, por ejemplo, en mi caso ahora, que no viajo tanto A mí sí que me vale la pena, a mí sí que me vale la pena hacer una modificación Yo en esta, conforme está, hice, creo que fueron 6.000 kilómetros en, creo, pues sí, 6.000, casi 6.000 me hice en 4 o 5 días ¿6.000 kilómetros en 4 o 5 días? Eso no es mucho No sé, a ver, fui de aquí a Toledo, de Toledo-Cáceres, Cáceres-La Coruña, Coruña-Madrid, Madrid-Zaragoza-Zaragoza-Valencia En 4 o 5 días Es cierto que a 100-150 kilómetros tenía que parar, pero También viene bien refrescar, ¿no? Y bueno, si fumas, pues bueno, te pegas un cigarrito Claro, claro Javi Arriba los Ramones, ¿eh? Claro, lo de Javi Ramones, ¿por qué viene? Pues porque para mí el estilo de vida Ramones es un estilo de vida, ser un Ramones Aparte no solo la música Y es el poder hacer lo que tú quieras, aunque no sea un experto Por ejemplo, Ramones, con tres acordes, hicieron 15 álbumes, mogollón de conciertos, temas inolvidables Entonces, que es como una filosofía Hay que decir que Javi, uno de sus primeros grupos, era tributo a Ramones Bueno, no es así ¿No es así? Hay un tributo a Ramones que, bueno, no es un tributo Pero bueno, sí Tú tocabas temas de Ramones Yo toco en una banda de... Allí en Castellón hemos tocado mucho Tengo que hacerte la pregunta que le hago a todos Que es sobre el tema de las homologaciones ¿El qué? El tema de las homologaciones A ver, yo tengo que hacer... Yo creo que en las motos... Si quieres hablar, si no no pasa nada Quiero contar algo Creo que... Con esto voy a responder a tu pregunta de las homologaciones Creo que tener una moto es rock and roll Rock and roll es rebeldía Y creo que deberíamos de ser los que tenéis motos un poco más valientes Y transgredir un poco O sea... Tú cada dos años, digamos que montas y desmontas Y vas a ITV y esas cosas ¿A dónde? No sabes lo que es la ITV, ¿no? Por lo visto Sí, la televisión de Apu, ¿no? Bueno, está claro, vale Nos hemos dado cuenta de lo que estás diciendo Escucha, entonces Más cosas para hacer a la moto ¿Qué quieres hacerle? De momento me gustaría que si hay algún pintor Que me la pinte porque se me está llenando de oxido Pintores, pintores de la comunidad valenciana Gratis, ¿eh? Gratis Y de momento no Le quiero cambiar esto porque La he estado dejando fuera a Interperie Y se me está haciendo feo Pero creo que no le voy a hacer nada más Pero la guardas en garaje La solía guardar Este año he tenido problemas de espacio Y la he tenido que dejar fuera todo el invierno Pues eso a lo mejor pasa factura Sí, claro Pero yo tampoco soy De que creo que una moto Hay que estar continuamente a hacerle cosas Creo que tienes que encontrarle tu personalidad Yo creo que esta moto tiene mi personalidad Es una moto Yo también lo creo Macarra No es excesivamente Digamos Molona O sea, no De la vez Pero a ti te gusta, ¿no? Es lo que cuenta Claro, es como a mí me gustan Se nota que está hecho todo en casa Y que Pues que los acabados No son de profesional Que es lo que me mola a mí Como buen punk rocker Entonces te aspiras a otra moto Que va, que va Harley, Harley Hubo un momento Mira, te voy a decir una cosa Claro, me la pillé Porque tengo que decir Que yo me han gustado las motos Pero he llegado tarde a tener moto Por temas que No se pueden decir en antena Pero Si queréis venir y salvar Y os lo cuento en persona Pues Entonces sí que cogí Y me flipé mucho Empecé a buscar Harley Yo no entiendo mucho Pero bueno Parecía que el mejor motor Era el 1400 y pico Una Dina o cosas de estado Sí, estaba buscando Y bueno, me digo Hostia, una Harley Por 10.000 pavos No sé qué Pero Cuando tuve mi primer accidente Dije Hostia ¿Para qué? ¿Pero mi primer accidente ¿Con qué moto? Con esta Yo solo tengo accidentes Con esta moto Soy fiel Quiero decir Dije Hostia Un poco Pero ¿Qué quieres decir? Que no vale la pena Estarte ese dinero No vale la pena Por la pérdida de Sí, por tener una marca Bueno, pero no A ver, tú Todas las motos son bonitas Sí Algunos tenemos Unas preferencias Que otros Yo por ejemplo Soy de Harley Pero hombre Yamaha está chula Yo he tenido una Yamaha En mi vida Y una Yamaha Virago Modificada Modificada A Café Racer Que era lo que me gustaba Entonces en aquella época Pero siempre me ha gustado El custom Lo que pasa que Esa moto custom No me gustaba La verdad Entonces la modificaba Lo que me gustaba Y todas las motos Para mí son bonitas La verdad Y más si las modificas Un poquito Pero Tengo una preferencia Por Harley Por su sonido de Harley La verdad Bueno, te compras unos tubos Como estos Y son a Harley La Yamaha ¿Son a Harley? Sí, sí A mí me dijeron Todo el mundo Dice Tío, soy una Harley Y digo No, son los tubos La verdad Que hay gente Que no Yo en Villamaha Virago De dos y medio Ha habido gente Que me ha preguntado Que Harley era O sea Quiero decir Que la verdad Es que hay gente Que no tiene ni idea Y no tiene por qué saberlo No tiene por qué saberlo Bueno, yo tampoco Yo ya te digo Sinceramente En moto No soy muy entendido Sé Como todo Sé lo que me gusta Y así es como me gusta la moto Javi Muchísimas gracias Por haberme De nada Por haber enseñado tu moto Haberla comentado Y ya me vendría algún día Tomarte una cervecita Cuando tú quieras Pasaros a su canal Y a ver este último tema Que han sacado Que la verdad Que es que Vamos Me sorprende Cada vez mejor Espero que os haya gustado Esta moto De Javi y Ramón Esta moto macarra Rebelde Si os ha gustado Este vídeo Dadle like Compartidlo Y poned algún comentario Que a mí todo esto Me ayuda a crecer Si os gusta este tipo De contenido Suscribiros al canal Y activad la campanita Para que Youtube Os avise cada vez Que os subo un vídeo Y nada más Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Bye bye Rocatron